hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a aprender cómo destapar nuestra bañera así como pueden ver miren esta bañera este reciente no es viejo este todo se mira bien todo se mira reciente si en ocasiones la gente nos dice oiga pues si mi casa no es vieja entonces porque cuál es el motivo de que de que se está tapando mi bañera si entonces déjeme decirle mis amigos que lo que es en cuestión de la bañera eso es algo normal no importa que usted tenga una casa nueva una casa no tan viejita o ya lógicamente que entre más viejo puede causarle más problemas sí pero aún siendo casas nuevas mis amigos las bañeras ya sea por ejemplo en esta en este caso que es una tina ya sea tina o ya sea shower también se puede tapar sí y en todos mis amigos vamos a ver por ejemplo en esta ocasión como nosotros vamos a destapar esto y al mismo tiempo como nosotros le podemos dar mantenimiento para que esto no no suceda muy frecuentemente sí como ustedes saben aquí en la bañera se va mucho cabello principalmente para las mujeres que se le cae mucho mucho cabello entonces ocasiona de que aquí abajo mis amigos hay una coladera si hay una coladera y qué es lo que pasa que esa coladera va atorándose lo que es todo el cabello y por eso es que a veces mis amigos simplemente el problema no más está aquí si no hay necesidad de traer una una snake una culebra para destapar o alguna otra máquina o líquidos nada de eso sí sino que simplemente como les acabo de mencionar a veces el problema solamente está lo que es aquí aquí abajo del bloqueador de agua si miren como pueden ver aquí está el bloqueador si entonces que lo que vamos a hacer aquí mis amigos nos llamaron y dicen bueno pues la casa nos vieja y se nos está atado tapando y pues vamos a mirar entonces qué es lo que está pasando si por ejemplo ahorita para verificar mis amigos vamos a echarle lo que es el agua vamos a ponerle un poco de agua y así podemos ver de que el agua se queda estancada miren como pueden ver miren ok le echamos esta agua si y vemos que el agua queda un poco estancado ahí si o sea que el agua no está fluyendo como debería de fluir y lógicamente que mientras más tardan en bañarse el agua se sigue estancando más todavía si le echamos más agua y lógicamente que ahí sigue sigue estancándose el agua si entonces qué es lo que vamos a hacer aquí mis amigos primeramente ya les he enseñado en otros vídeos y hoy vamos a volver a repetir porque este es un es un problema que cualquiera le puede pasar vamos a quitar aquí lo que es el este el bloqueador miren el bloqueador es algo si como pueden ver el bloqueador simplemente es un tornillo que lleva aquí abajo que esto va junto a la coladera si va junto a la coladera entonces cosa de quitar eso y una vez quitando eso mis amigos como pueden ver miren el agua ahí sigue el agua y el agua y sigue no se va el agua sigue quedándose estancado si ahora si acercamos un poco más la cámara si ahí miramos mis amigos de que podemos mirar basura y podemos mirar bastante cabello si al mismo tiempo estamos mirando que el agua si se va pero con bastante calma si entonces que lo que vamos a hacer aquí mis amigos no necesitamos una herramienta exclusivamente para destapar esto es más esto lo podemos hacer hasta sin herramienta si simplemente vamos a usar unos unos guantes mis amigos estos por prevención ustedes saben que tantas bacterias todo eso simplemente ocupamos unos guantes de hule para poder meter la mano si que es lo que vamos a encontrar aquí mis amigos miren vamos a encontrar puro cabello si puro cabello entonces vamos a quitar todo lo que es el cabello a todo lo que lo que nuestra mano alcance a agarrar miren aquí hay más y si seguimos miren seguimos sacando más cabello miren así ok entonces tenemos que limpiar todo lo que es esto mis amigos y lógicamente que por adentro todavía hay más cabello que con nuestra mano no lo podemos agarrar entonces que lo que necesitamos mis amigos simplemente un desarmador o simplemente un este un alambre lo que lo que lo que lo que usted tenga la mano para poder limpiar un poco más lo que es el este lo que es adentro miren ahí como pueden ver seguimos sacando seguimos sacando más cabello si miren así si miren aquí viene el cabello si porque mis amigos porque el cabello se va atorando como les dije se va atorando entre la coladera y hay cada vez se va acumulando cada vez más y entonces por eso es que llega a un punto en que el agua no está fluyendo bien y el problema está nada más aquí cerquita que sí que está aquí cerquita nada más sí entonces miren como pueden ver aquí ya sacamos bastante cabello ahora vamos a soltar lo que es el agua a ver cómo nos funciona miren si podemos ver mis amigos todavía el agua todavía ya se está yendo un poquito mejor pero necesitamos aún limpiarle un poquito más sí entonces que lo que vamos a hacer aquí mis amigos lo mismo con este mismo desarmador mis amigos vamos a seguir sacando todo lo que es el cabello que se encuentra aquí porque aquí es donde se encuentra más cabello y así es como seguimos mis amigos miren seguimos sacando más cabello todavía ven miren aquí hay más cabello y todo lo que ya sacamos miren sí y así es como solucionamos el problema mis amigos sí como pueden ver simplemente todo este cabello era el problema ahorita si le echamos agua ya el agua ya va a estar fluyendo completamente bien como debería de irse sí pero mis amigos es muy recomendable de que cada cierto tiempo usted quite lo que es este bloqueador de agua y darle una limpiada lo que es a la coladera así en este caso sacarle todo el cabello toda la basura que se está atorando y al mismo tiempo mis amigos usted está está dándole mantenimiento a lo que es su bañera y al mismo tiempo está destapando lo que es la bañera así así es que mis amigos espero que sea de mucha utilidad esta vídeo para ustedes recuerden suscribirse en nuestro canal que estamos subiendo vídeos cada semana